Muy buenas amigos, bueno pues estamos aquí en el Project Cards Bueno, vamos a hacer el mes de abril Del nivel 8, ¿vale? Donde estamos jugando con los cards Y bueno, pues venga, vamos a ello Claro que sí Creo que en el mes de abril solo hay un día de carreras Así que bueno, carrera corte y la carrera principal, como siempre Que son tres vueltas Mínimo Vale, venga No, vamos Venga, vamos allá Bueno, empiezo primero, lo cual es un poco ventajoso Ya que no vamos a tener que meter codo con nadie En la salida Aunque bueno, ya veremos Que esto luego se complica cada vez más Vamos a ver Mínimo 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 Vamos allá Uf, 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 no me metas codo, ¿eh? No me metas codo que te meto Que te metan y ceto Ostras, ya que no me metas codo que el amistoso que te meto en manos de arriba del fuck that Hostia amor Ostias Wow Que me voy Hostia, vaya complicación ahí, ¿eh? Venga ese tramo Y aquí también ¡Guau! ¡Ay, que pierdo el control! Como siempre Siempre me pasa algo, ¿eh? Vale, creo que hemos hecho la primera vuelta ¿Puede ser? ¿Puede ser? Sí ¡Uf! Madre mía Vaya pedazo de carrera ¡Qué asco de pista! ¡Soy como el niño de Arapuerca! ¡Ay! ¡Madre de Dios! ¡Va, va, va, va! ¡Ay! ¡Qué difícil es esta! ¡Ay! No puedo dejar que me adelante nadie ahora ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Va a acabar primero? No me lo puedo creer ¡Yuuhu! ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Hala! Primero A tomar por culo todos Hostia, ha sido complicadísima esta carrera, ¿eh? Bueno, complicadísima ¡Uf! Por lo menos para mí ¡Uf! ¡Qué tensión, eh! ¡Qué estrés! ¡Por Dios! Vale En 1.26 Si no sé qué más El tiempo, claro El tiempo no se anula Cuando no te sales de la carretera Cuando No atajas Bueno, vale Perfecto Venga Vamos a continuar 60 puntos ¡Guau! Vale Bueno, pues Estupendo Venga Vamos allá A por ellos Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá ¡Guau! ¡Madre que te parió! Pues no me adelanta ya Así Desde el minuto 1 Uf Ahí he podido perder el control Tranquilamente Joder Joder Sí que me saca metros, ¿no? Este tío La madre que me parió Vamos, hombre Me persiguen detrás Muy de cerca ¡Guau! Aquí la he liado La he liado La he liado parda Me parece que le voy a quedar Segundo Y malamente Y si Dios quiere Que tampoco estoy seguro ¡Pof! Fíjate la que estoy liando Ahí, ahí La estoy liando parda Solo queda una vuelta No le cojo ni broma Uf, aquí se me ha ido el coche Pero bueno, ¿qué le pasa al coche? ¿Este ahora? Como si yo no sé No sé qué demonios le pasa al coche Que pierde el control Yo creo que es el de gaste de las ruedas O algo de eso Debe ser Que ya en la tercera vuelta El coche ya lo ha desgastado O alguna cosa de estas Y ya es facilísimo perder el control De la mierda esta Del puto mosquito De los crojones este Fíjate ya como pierdo el control Madre mía, qué desastre Qué desastre de barrera, macho Me he salido 80 veces He atajado Madre mía, qué desastre Bueno ¿Qué le vamos a hacer? He quedado segundo, bueno Vale Pues ya está, ¿no? Es lo que hay Pero vamos, no me jodas, ¿eh? La tercera vuelta ya se complica muchísimo Yo creo que es eso Que el coche desgaste De ruedas o de lo que sea Y ya no tienes control de nada Pero bueno Eso le debería pasar a todos A todos los coches, ¿no? Bueno, claro Es que si no le habría guión tampoco Vale Bueno, segundo Le vamos a ver Pon Ala Pero, caca Culo, pis Buenos tiempos, tío Vale Muy bien A ver Toda la clasificación No está mal, ¿no? No está mal Yo creo que podré pasar al nivel 7 Sin ningún problema, ¿no? A lo mejor, ¿no? No lo sé Igual pasa al nivel 7 Y no de ni una Quién sabe Con estos juegos Bueno Pues yo creo que El mes de El mes de El mes de abril Está felicitado, ¿no? A ver Vamos a ver el calendario El mes de abril Efectivamente Solo tenía un día Y está felicitado Así que, pues nada, amigos Nos vemos en el siguiente Nos vemos en el mes de mayo Y ya sabéis Like, like, like Suscribirse, subirse, subirse Un saludo a todos Vale Adiós I want the attraction When I'm at the club I want you to want me Cause I want your love Baby I want the attraction When I'm at the club I want you to want me Cause I want your love Baby Make your mind I'm on a hustle I'm on a grind Everything I see I make your mind I'm on a hustle I'm on a grind Everything I see I make your mind I'm only in the attraction When I'm at the club I want you to want me Cause I want your love Baby